Y ahora vamos a conocer la situación en que se encuentran decenas de miles de refugiados nicaragüenses en Costa Rica bajo la pandemia de la COVID-19. ¿Y cuál es el estado de las relaciones bilaterales entre Costa Rica y Nicaragua? ¿Cuál es la posición del gobierno costarricense ante la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua? ¿Y cuál es su postura en la OEA y en el SICA sobre la demanda de elecciones libres? Nuestra colega Cindy Regidor conversó en San José con el canciller costarricense Rodolfo Solano Quirós y nos cuenta la historia. Gracias canciller por esta entrevista. ¿Cómo ve usted la situación de los solicitantes de refugio en el país? Sabemos que hay 52 mil nicaragüenses solicitantes de refugio que tienen sus carnets vencidos. ¿Esto les impide tener trabajo o ir a un banco o a una casa de remesas? ¿Cómo piensa el país atender a esta población este año? Como usted sabe, según los registros de la Dirección General de Migración Extranjería de Costa Rica, hay aproximadamente unos 362 mil nicaragüenses viviendo en Costa Rica, distribuidos en diferentes categorías migratorias, dentro de las que se encuentran los solicitantes de refugio. No cabe duda que la situación de la pandemia ha puesto a todas las institucionalidades a prueba. Tenemos que avanzar más eficientemente en los trámites que se prestan a los usuarios y yo estoy confiado que las autoridades de migración estarán implementando las acciones y los mecanismos que permitan en el menor tiempo posible regularizar la documentación de los solicitantes de la condición especial de refugio. Pero independientemente de eso, la ventaja es que el aparato institucional de costarricense le permite que mientras están los trámites en proceso puedan tener acceso a servicios básicos que tiene toda la población que vive en Costa Rica. Desde 2018, cuando inició la crisis en Nicaragua hasta la fecha, según la Dirección de Migración Extranjería, 116 mil nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica. ¿Ustedes creen que el flujo continuará en 2021? Usted sabe que Costa Rica tiene una tradición de dar refugio como parte de las instituciones que han caracterizado nuestro venir. Esto es un proceso sumamente dinámico, es muy cambiante. En el caso particular, lo importante es generar las condiciones administrativas institucionales para que esto sea un proceso muy dinámico, que no genere trabas para que puedan tener acceso a condiciones laborales mejores, prestación de servicios. ¿Creen que pueda venir más nicaragüenses en este 2021? Eso es variable, todo depende de las condiciones. Usted sabe que en estos momentos el mundo, no solamente Costa Rica, sino toda la región centroamericana, estamos enfrentando cinco grandes olas. La primera de ellas es la sanitaria, la segunda de ellas es la reconstrucción económica, la tercera es la movilidad humana, la cuarta de la degradación de la biodiversidad y la quinta el cambio climático. Esas cinco olas a las que nos estamos enfrentando tienen como eje transversal precisamente propiciar, por razones que las mismas cinco olas que le hago mención, generan movilidades humanas. Así que un país como Costa Rica tiene que estar prevenido y listo para atender cualquier alteración en los flujos migratorios que se puedan presentar. Usted ha dicho que Costa Rica tiene la autoridad moral para hablar de temas de derechos humanos y de defensa de la paz. ¿Cuál es la postura de su gobierno ante la crisis en Nicaragua, una crisis sociopolítica y de derechos humanos que entra ya en su cuarto año consecutivo? Nosotros tenemos dos pilares fundamentales que hemos compartido con todos los países de la región por ser los países que integramos el sistema de integración centroamericana. El primero de ellos es la institucionalidad democrática y el segundo es el respeto y la promoción efectiva de los derechos humanos. Si bien es cierto, hay situaciones, no solamente en Nicaragua, sino en otros países que deben llamarnos la atención y la preocupación, lo importante es acompañar todo esfuerzo de la comunidad internacional para que esos procesos puedan ser observados y atendidos en el menor tiempo posible. Cada vez que nosotros descuidamos principios de institucionalidad democrática o respeto y promoción efectiva de los derechos humanos, hay un impacto directo en el ciudadano. No somos islas, estamos en una aldea global y cualquier situación que suceda en las aldeas globales impacta directamente en toda la comunidad. ¿Y en el caso de Nicaragua? En el caso de Nicaragua nosotros tenemos una posición que ha sido clara. Usted pudo haber visto nuestras posiciones en Naciones Unidas cuando fue la Asamblea General en septiembre del año pasado y cuando celebramos también la Asamblea General de la OEA. Ahí hicimos un llamado atento y respetuoso para que los procesos democráticos se puedan respetar, se puedan atender también las recomendaciones de misiones y comisiones internacionales. Porque aquí lo importante es que se den las condiciones necesarias para ese ejercicio pleno. Si nos llama la atención, como cualquier observador internacional, cuando se generan situaciones que puedan ir en contra de los espacios de libertad de expresión y democráticos. Pero aquí lo importante es mantener esa actitud de permanente diálogo y de permanente convencimiento porque hoy más que nunca cuando estamos en la celebración del Bicentenario y estamos proyectando cuál va a ser la Centroamérica, cuál va a ser la América Latina de los próximos, no 200 años, de los próximos 10 o 15 años, de las próximas dos generaciones, no cabe duda que la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos son fundamentales. Sin eso usted no va a tener ni educación, ni acceso a vivienda, ni trabajo digno y remunerado. Desde que asumió su labor como canciller en febrero del año pasado, usted dijo que una de sus prioridades sería la relación con Centroamérica. Incluso destacó un par de encuentros que tuvo con el canciller nicaragüense Denis Moncada. ¿Cómo está la relación bilateral con Nicaragua hoy? Efectivamente, yo he tenido dos encuentros presenciales y uno virtual con las autoridades nicaragüenses, no solamente con el canciller Moncada. Ahí han participado autoridades en la primera sesión del Ministerio de Salud, de la agencia que atiende emergencias. Posteriormente nos hemos encontrado con las autoridades agrícolas de migración y de seguridad. Tenemos una frontera de más de 300 kilómetros, tenemos temas binacionales que son importantes a atender. Hay 365 mil nicaragüenses viviendo en Costa Rica, tenemos cerca de 1.600 costarricenses viviendo en Managua, en Nicaragua. Nuestras relaciones comerciales superan una balanza comercial promedio anual de unos 600 millones de dólares. Tenemos un comercio regional de Costa Rica con el resto de Centroamérica superior a 2.100 millones. El pragmatismo, la realidad objetiva es lo que tiene que marcar las relaciones diplomáticas de un país con, y eso sí quiero ser muy claro, sin dejar de lado los pilares fundamentales que marcan la política exterior de Costa Rica. Entre ellos, y repito, la institucionalidad democrática y el respeto absoluto y la promoción efectiva de los derechos humanos. ¿Cómo se da ese diálogo franco con un país, con un vecino cuyo gobierno ha sido acusado de cometer serias violaciones de derechos humanos y que es considerado un régimen autoritario? Nosotros tenemos que entender que no somos una isla. Yo no puedo tomar a Costa Rica y ponerla en el Pacífico, en el Atlántico. Hay una realidad. Cuando usted va a dialogar, tiene que partir de bases pragmáticas. Y esas bases pragmáticas pasan por tres elementos fundamentales. Diálogo oportuno, que es fundamental. Reconocer cuáles son las diferencias, porque si usted no reconoce diferencias no puede tener diálogo oportuno. Y tercero, cómo generar las condiciones para poder superar esas diferencias. Eso no se hace de un día para otro. Se hace construyendo mecanismos de concertación y de diálogo que permitan agilizar una agenda binacional, que pueda impactar sobre todo la calidad de vida de nuestros ciudadanos, que es el objetivo de todo gobierno. Costa Rica tiene la presidencia pro-témpore del SICA de enero a junio. ¿Cómo se ve la situación de Nicaragua desde el SICA en su agenda, en la que tienen la defensa y promoción de derechos humanos como prioridad? Claro. En este año tenemos procesos electorales importantes en la región. Tenemos elecciones parlamentarias en El Salvador este mes. Tenemos elecciones presidenciales en Nicaragua en noviembre, al igual en Honduras. Y Costa Rica también inicia su proceso electoral. O sea que la región tiene una oportunidad valiosa para mandar un mensaje al mundo. ¿Y cuál es ese mensaje? Que en esta región centroamericana el ejercicio pleno de los derechos democráticos a través de una elección democrática transparente, accesible, verificable, con de todos los actores tengan las mismas condiciones de participar, puede hacer que esta región centroamericana pueda darle una lección al mundo y decirle a las nuevas generaciones, aquí está el inicio de un proceso que no tiene vuelta atrás. En octubre del año pasado, justamente en la asamblea de la OEA, Centroamérica se vio dividida en torno a esta resolución sobre Nicaragua y sobre reformas electorales. Costa Rica, Panamá y El Salvador apoyaron la demanda de esta reforma electoral y Honduras y Guatemala se abstuvieron. ¿Cree usted que esa división puede hacer una traba en cómo atender el tema de derechos humanos? Yo no lo veo como división, al igual que nuestra mano, los cinco dedos son totalmente diferentes. La nueva política requiere siempre la disposición y la claridad conceptual para a pesar de lo difícil de las circunstancias, garantizar al menos una ventana de diálogo. ¿Cómo solucionamos nuestros problemas si no estamos dialogando? ¿Qué hace usted manifestando posiciones posiblemente fuertes, que tienen que ser contundentes, pero que si no se acompaña de las posibilidades de dialogar con aquellos con los que usted necesita aclarar esas diferencias? El diálogo pasa por generar confianza y por convencimiento. La historia nos demuestra que a lo largo de los años en Centroamérica ese ha sido el proceso. Diálogo, convencimiento y generar confianza. Don Rodolfo, la resolución de la OEA aboga por la restitución de libertades públicas y reformas electorales en Nicaragua. Sin embargo, al día de hoy en el país persiste un estado policial y no se han dado estas reformas electorales. ¿Cómo ve Costa Rica la situación en Nicaragua de cara a las elecciones y la gestión de la OEA? Nosotros hemos seguido con atención, de hecho, las últimas promulgaciones de legislación en Nicaragua en diferentes campos. Hay también un informe en la OEA que recomienda a Nicaragua cambios importantes en el proceso electoral para garantizar una libre participación, que todos los actores tengan las mismas condiciones de participación, que las elecciones sean supervisadas, que sean transparentes y que sean verificables. Falta todavía algunos meses para las elecciones, el tiempo se acorta y tenemos o abrigamos la esperanza, la confianza que en todos los países de la región, Nicaragua, el mismo Honduras, Salvador, Guatemala, todos tengamos ese compromiso por generar los estándares mínimos que un proceso electoral demanda. Y, repito, tenemos y abrigamos la esperanza que las observaciones que le ha hecho la comunidad internacional al gobierno nicaragüense para apresurar las reformas que generen mayores condiciones de participación se puedan dar en tiempo y forma. En los medios costarricenses se habló recientemente de la posibilidad de enviar a un nuevo embajador de Costa Rica a Nicaragua. ¿Se va a dar? Nosotros hemos hecho las valoraciones de fondo. Costa Rica tuvo embajador hasta el año 2018, cuando el anterior embajador fue trasladado a una nueva responsabilidad aquí en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, hemos hecho las valoraciones de orden geopolítico, de conveniencia y oportunidad y estaremos tomando una decisión en las próximas semanas. La discusión entre si designar un embajador o no designar un embajador pasa por un reconocimiento a circunstancias que tal vez no estén bajo la misma óptica política, pasa también por el hecho de que las circunstancias demandan la mayor representación de un país con el que se tienen relaciones diplomáticas plenas para garantizar una presencia efectiva al más alto nivel cuando se tenga que dialogar de manera apropiada, contundente, franca y honesta. Es un año de incertidumbre en Nicaragua, precisamente por el proceso electoral en noviembre. ¿Es un buen momento para enviar a un embajador a Nicaragua? Yo diría que más bien me parece que no hay razón alguna para que en este proceso de cambio político que se da en la región, nosotros no tengamos un alto representante en Managua. Más bien es una oportunidad de acompañamiento a todos los procesos institucionales que nosotros quisiéramos acompañar. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Gracias. 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 Gracias.